Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Halo porque Ferrari estrena el retrovisor incorporado en el implemento de seguridad Halo y bueno, tras la aclaración del reglamento emitido por la FIA, la escudería de Maranelo ha sido la primera en trasladar los espejos retrovisores a su automóvil y bueno, espero que con esto se mejore la visibilidad de los pilotos en caso, en la pista y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao